Gracias. Hola, Cristian. Hola, Jennifer. Hola, profesora. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted qué tal? Bien, profesora. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Está bien. Qué bueno. That's very nice. He perdido mi lápiz. ¿Y usted qué tal su día? Pues bien, mire. Dando clases. Sí, en la mañana me toca igual. Ah, no. Pero bien. Nice. Pero lo disfruta, no siente el tiempo. Sí, no, fíjese que de repente es como que ya terminó. Ah, eso es bueno. ¿Le ha gustado más así modalidad virtual o presencial? Fíjese que me gustan las dos, de hecho. Y como ya teníamos como la experiencia de estar virtual, porque ya tenemos como casi tres años, más o menos, dos años y medio de estar virtual, no con este programa, pero siempre con la academia en otro programa. Entonces, como que ya uno ya agarró el, el deje y maneje, ¿verdad? Entonces, ya no es como raro, pero sí. No era nada nuevo entonces. Sí, no. De hecho, no, ¿verdad? Lo que sí es nuevo es como el programa, este programa de inglés para el trabajo. Pero de lo contrario, no, estamos bien. O sea, it's nice desde la casita. Sí, es más cómodo. Y aparte que uno se evita los tráficos. Ay, sí. Y esa cosa así que. Sí, eso es el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces. Pero ahí estamos. Todo bien, gracias a Dios. Me alegro, Cristian. Cristian, ¿nos escucha, Cristian? Sí, lo escucho. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Por aquí un poquito ocupado. Ya me voy a poner ahí. Vaya, vaya. Sí, no se preocupe. All right. Very good. Ahí empezaron a traer las chicas también. Hi, Mercy. Hi, Marcela. Hi, teacher. Hi, how are you today? Fine. And you? Excellent. I'm okay. I'm very well, actually. Thank you. And Mercedes. Ah, Charlie. Charlie, today you're not driving, Charlie. No, this day I'm not driving. Okay. That's good. That's very good. All right. Very good. Mercy, how are you, Mercy? Fine. Thank you. Excellent, Mercy. Very good. All right, guys. All right, guys. So, today we're going to continue talking about present continuous, all right, or present progressive, which is the same, but we're also going to compare the present continuous with the simple present, okay? So, we're going to be talking about present continuous versus simple present, okay? So, that's what we're going to be working on today, so you guys have an idea of what's going on, all right? Do you guys, let's see, Marce, what do you remember about yesterday's class, Marce? What did we study yesterday, Marce? Estudiamos lo del presente, que es como lo que se está haciendo right now. Right now. Wow, super. Very good. Yes. Activities that we're doing right now. Okay. Very good. Okay. A ver, Charlie. Thank you, Mercy. Charlie, do you remember the structure of the present continuous? Yes. So, it's a subject. Ajá. Dependiendo de quién es, puede ser am, are, or is. Ajá. Luego va el verbo con terminación en ing. Right. Y el complemento. Right. Very good. Excellent. Excellent, Charlie. So, we have subject plus verb be, all right? It can be am, is, are, depending on the subject. Then we have the verb plus ing, all right? Now, Mercy, if I say, for example, Annie is work right now. Is that okay? Mercy, is my sentence okay? If I say, Annie is work right now. No. You need, you need to say, Annie is working. Excellent, Mercy. Yeah. Annie is working. All right. Very good. Now, Jennifer, Marcela, if I say, for example, Charlie and Rocio. Hi, Rocio. Oh, my God. Rocio, very nice to have you in class. All right. So, Jennifer, if I say Charlie and Rocio working, no. Charlie and Rocio dancing salsa. Marcella, is that okay? Is that an okay sentence, Jennifer, Marcela, or not okay? Or not a good sentence? Sí. Okay. It's okay? Are you sure? Jenny? Are you sure, Jenny? Escúchela, escúchela. Yo le digo, Charlie and Rocio dancing salsa. Ah, no, no, no. It's not okay. No. It's not okay. What happened? What would be the error there? Is. Is or are, Jenny? Are. All right. Very good. Because I say, Charlie and Rocio are dancing salsa in this case. All right. So, for Rocio and Christian also, that was not in, I mean, you guys were not in class yesterday. We were talking about the present continuous. Okay. Remember that present continuous, we can use it for both situations. One is for future. But a near future. Cuando digo near future, es un futuro bien cercano. Así como en la noche, más noche. Como mañana. Pero ya después de mañana, no sé, ¿verdad? Ya podemos usar el will, por ejemplo. All right. And when we talk about actions or activities that are happening right now. For example, we are studying English right now. Okay. You are listening to me right now. Okay. I can say, for example, Margarita, she's thinking, right? Hi, Margarita. All right. Very good. All right. Or I say, for example, I don't know, Ani is smiling, right? Yeah. Very good. Ani is smiling right now. Okay. So remember that these are activities that are happening in this moment. Okay. Now, the structure, Rocio and Cristian and everybody else, the structure is subject plus verb be. Quiere decir que puede ser am, is, are, depending on the subject. If I am talking about he, it's going to be is. He is. If I'm talking about I, it's going to be I am. If I'm talking about you, we, they are, you are, they are, all right, plus the verb, plus ing, all right? And then the compliment. So I say, for example, Dejoana is drinking coffee. I know Jennifer is drinking coffee or I don't know what she's drinking. All right. I say Charlie is looking. All right. I can say, I don't know, Maybelline is driving. All right. So those are activities that are happening right now. Entonces, de eso hablamos ayer, presente continuo. Hoy vamos a seguir igual con un poco del presente continuo en negativo. Todavía no preguntas porque eso nos toca creo que el lunes. All right. Pero ya vamos a ir viendo bien. Y luego hoy vamos a comparar el presente simple con el presente continuo para que no se nos olvide el uso y la estructura del presente simple. Okay. So we're going to be talking about those two, uh, tenses. But right now, guys, I'm going to take attendance. Okay. So let's take attendance right now. Let's see. Uh, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Giron Asencio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. María Matilde Marroquín Lara. Dejoara Enid Gradis Arguello. Present. Iliana Maricruz Sánchez González. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Zanabria. Present. Yeah, very good. María Josefina Guardado González. Present. Thank you. Eli Iván Canales Córdoba. I'm going to eat. No? All right. María de Los Ángeles López Escobar. Marielos, what happened? Marielos, no. Oh, yeah. I know. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margor Flores Olmedo. Present. Thank you, Zulmita. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Thank you. Cristian Lissette López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. All right, guys. Let's, let's, let's hope everybody else comes in later. Okay. So, guys. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos ayer antes de continuar con el presente. Continuo. All right. Do you have any questions? Ya vimos. Recordamos la estructura, ¿verdad? El cómo tiene que ir en una oración afirmativa. Será la estructura que estábamos viendo. But I don't know if you guys have any questions about the present continuous that we saw yesterday. Do you have any questions? No questions. All right. Si yo les paso un examen ahorita, ¿todos sacamos diez? Super. All right. Very nice. Excellent. Vivo que se ríen. All right. Okay. Very good. Okay. So, I'm going to continue, guys, with the presentation. Okay. La misma que estábamos viendo ayer. Obviamente, se le ha agregado, le ha agregado como más diapositivas para seguir explicando. All right. So, here we go. Just give me a second here. So, here, I'm going to share with you guys this. All right. Obviamente, todavía no vamos ahí. Eso lo vamos a ver después. All right. So, yesterday, también vimos un par de reglas de ortografía. Hoy vamos a ver las demás o las vamos a ver todas. Okay. So, here, guys, this is just for you to remember. Okay. So, we're talking about the subject, the auxiliary verb. In this case, it's the verb be plus the verb plus ing. I am walking. You are reading. He is eating. They are laughing. We are shouting. All right. Now, also, guys, we have the negative form. Okay. We have negative forms and we talk about. Eso nos preguntaba ayer Mercy, ¿verdad? Para hacer la negativo, ¿qué hay que hacer? Obviamente, no se le pone el don't ni se le pone el doesn't. Eso es para el simple present. Okay. Okay. Now, for negative sentences, we have to use subject plus auxiliary be, in this case, plus not, plus verb, plus ing, and the complement, si existiese el complemento. Si no decimos, he's not talking, she's not crying, it's not barking, all right? So, we have to say not. ¿Adónde ve el not? Between the verb be and the verb. Okay. That's where the not goes. All right. Y usted no puede venir y decir, he not talking. Y el is que se hizo, he's not talking. O uno puede decir, he is talking not, all right? No. He is not talking or he isn't talking. Acuérdese que lo podemos hacer contractado y lo pronunciar. O el sonido cambia un poco. He is not and he isn't. Or you can say they aren't or they are not. Pero el not tiene que sonar igual que el are, igual que el is, igual que el am, cuando corresponda. Okay. So, here, guys, we have, I'm not looking, you're not playing, we're not jumping, they're not climbing, all right? No vamos a ver el interrogativo todavía, se lo vamos a dejar para después. Okay. So, here we have the rules, guys, that we have here. All right? So, some verbs, they drop the last, y acuérdense que veíamos take, por ejemplo. O make, no recuerdo cuál era. Make or take, decimos make, making, all right? Entonces vamos a quitar, vamos a omitir la e y le vamos a poner ing. All right? So, write, writing, take, taking, bake, baking, dance, dancing, y hay una excepción, see, all right? A ese sí no le puede quitar la vocal porque pues solo hay tres letritas, all right? So, see, sing, all right? Casi no se ocupa, pero sí está. All right? Some verbs double the last letter. Acuérdense que el patrón es consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Sit, a pesar que solo hay tres letras, pero cumple el patrón, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar la T, ¿verdad? Entonces, sitting, swim, W is a consonant, I is a vowel, M is a consonant. So, I say swimming, travel, traveling, get, getting, but open, también podemos decir opening, All right? Ese no va a llevar doble N, no me pregunte por qué, es las excepciones del idioma como casi en todo lo que vemos en inglés, all right? Open, opening, no vamos a poner tres Ns casi que seguidas, all right? So, you don't do that, okay? Van a, no sé si van a copiar estas reglas o ya le tomaron foto. All right, very good. ¿Puedo mover? ¿Puedo mover? Yes. All right, thank you, Rosy. Okay. Here, another, like, this is another rule, all right? Verbs ending in I, E. Drop the I, E, and, uh, plus the Y and I, N, G. For example, lie, si se fija, lie here is the mentir, all right? Lie es mentir. Le quita la I, le quita la E y le pone nada más la Y más ING, lying, all right? Yo le digo, hmm, Maybelline is lying, all right? No, Maybelline, usted no miente, ¿verdad? But in this case, you can say, Maybelline is lying, very good, all right? So, that's the spelling rule. Acuérdese que estas van a aplicar para todas las personas. Aquí no importa si estoy hablando de he, the we, the I, the they, it doesn't matter. Estas son spelling rules, okay? Die, dying also, de morir, all right? Okay, guys, como dicen que no tienen preguntas, all right? So, I'm going to start asking, all right, let's see. ¿Puedes poner la slide pasada, teacher? This one. Gracias. Yeah. Finished. Finished, Leo? ¿Se llevaron? Finished. Okay, very good. Okay, let's see. Guadalupe del Carmen. ¿Qué le pasó a Guadalupe? No me hagas a canta, Guadalupe. Usted puede. A ver. Guadalupe, miren la información que está ahí. She read book. Ahí no dice nada. Guadalupe no está ni en presente simple, ni en presente continuo. Ahí no es nada. Pero como usted es un estudiante 10, me la va a pasar a presente continuo. ¿Cómo me va a quedar? She is read book. Ah, casi, casi, Guadalupe. Se lleva el millón de dólares. She is. ¿El verbo cómo me va a quedar, Guadalupe? Le doy cinco segundos. Ah, excelente. Dígamela toda. She is reading book. She is reading a book. Very good, Guadalupe. Ya ve, ya ve, ya ve. Que sí puede. Very good. Guadalupe, escójame otro compañerito y compañerita. Oh, compañerita. Ah, Rocío. Yo no fui Rocío. All right. Ajá, Rocío. He listen music. Hágamela bonita, Rocío. Presente continuo. Rocío, ¿qué se me hizo? No la veo. Aquí estoy, teacher. Oye, dale, dale, Rocío. Yo la encuentro. Ya la voy a buscar. He is listen. Yes. No. Y lo lleva bien. El is también. A ver, dígamelo otra vez que en eso se le cortó. Listen. Es que no sé cómo sería, pero sí solo se le agregaría la ing. Listen. No sería listening. Listening, claro. Listening. Listening to music, ¿verdad? He's listening to music. Very good, Rocío. Ya ve, ya ve. Very good, Rocío. Escójame alguien más, please. Choose someone else. Con cariño, Charlie. Charlie. Excellent, Charlie. Ajá. They are studying. They are studying. A ver, Charlie. Okay. They are studying at home. Um, studying. How do you spell studying? S-T-U-D-I-N-G. No, señorito. No. Ajá. ¿Cómo queda? A ver. Ah, ya, ya, ya. Eh, sería S-T-U-D-Y-I-N-G. Excellent. Studying. All right. Very good. Esa queda, le mantiene toda y luego solo le agrega ing. Studying. Excellent. Very good. Charlie, can you choose someone else? Charlie, please. Um, I see, I see. We have many people. Dejoara, Annie, Lissette, Carlos, Cristian, Maybelline. Ooh, many people. Um, Marce. All right, Marce. Ajá, Marce. They are working. They are working. Very good. They are working. Very good. All right. Very good. Uh, let's see. Uh, Marce, can you choose someone else, please? Merci. All right, merci. Merci, ajá, merci. No se vale. Ajá, vayan. They is, they are learning. Le va a dar algo, Marce. ¿Qué le pasó? They what? Es que Marcelito. They are, eh, learning. Learning, sí, muy bien. Learning English. Learning English. Excellent. They are learning English. Very good. All right. Marce, choose someone else, please. Marce, Marce, can you choose someone else? Ay, perdón. Estaba hablando yo solita. Escojo a Lizette. All right, Lizette. Ajá. Yeah, so, now, Lizette, listen, negative today. Negative sentence. We not smiling. Casi, Lizette, pero no. A ver, le voy a dar otra oportunidad. A ver. We, ajá, eso va bien. We are not smiling. Excellent, excellent, excellent. Sí, mire, Lizette, we are not smiling, ¿verdad? Now, Lizette is smiling. ¿Cómo me lo va a deletrear? Can you spell it for me, please, Lizette? S, M, I, L, E, E, A, G. No. Casi, Lizette. Acuérdese que los verbos que terminan en E, ¿qué pasa? Duplícala, eh. No. No. Lizette, no. No. Le quítala. Don't remember. You don't remember? A ver, ¿quién le dice? ¿Qué nos recuerda? ¿Quién nos ayuda a recordar? Te lo quita la E. Excellent. Y la termina en E, N, E. That's right. You omit the E, Lizette, and you add I-N-G. Entonces, le quedaría S-M-I-L-I-N-G. Smiling. All right? Very good. Excellent, Lizette. Thank you. All right. Majo. This one. Uy, Majo. Ya no hay. All right. Very good. Ajá, Majo. In negative, please. I am not type. Casi, Majo. A ver, a ver, a ver. Tipen. Tipen. I am not tipen. Tipen. I am not typing. 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 Very good. Typing. That's okay, Majo. Now, how do you spell typing? T-Y-E. Uh-huh. Uh-huh. T-I-P-I-N-G. That's right. T-I-P-I-N-G. All right. Very good. Okay. Give me a second, guys. All right. So, typing. Very good. Okay. And I said, all right. Eso lo que hicimos allá. Okay. So, now, guys. Do you have any questions? Do you guys have questions? No? You understand? Yes? All right. ¿Sabe qué vamos a hacer? Solo para asegurarnos que estamos bien. All right? Vamos a ir ahorita. Yeah, Lizeth, dígame. Sí, a mí me quedó la duda, entonces, ¿cuáles son los verbos que tengo que quitarle la E y ponerle el ING? Porque si no me quedó tan clarito. Quitarle la E. ¿Todos los que terminan en E, Lizeth? Todos. Todos. Excepto sí. Le voy a, le voy a, a ver. Creo que se las, quizás se las puse muy rápido, Lizeth. Ahorita se la comparto igual. Deme un segundo entre que la busco aquí. Ah. All right. Es esta, Lizeth. Aquí está. Some verbs drop the last E. All right. Y le agregamos solo ING, Lizeth. Excepto, en este caso, sí. Hay un par más de excepciones, pero igual, la mayoría pasa esto. ¿Ok? Ok. Y eso es, teacher, porque la antecede una vocal. Fíjense que para serles sincera de ello, no sé por qué. All right. Simple y sencillamente ellos dijeron que quizás se veía raro una vocal a la par de otra vocal. All right. Porque no es que sea así como, ah, porque termina en vocal. Porque entonces todos los demás verbos que terminen en vocal les pasará lo mismo. Pero, por ejemplo, yo le digo, de ello ahora, what are you doing? Doing termina con O, pero le dejo la O y termino con ING. ¿Verdad? Ok. Entonces, no aplica, no es porque sea vocal necesariamente, es porque la E no le gustó a ellos y estás ahí. All right. Teacher, I have a question. Yes, tell me. En la tarea anterior, en la tarea 12, de la plataforma, había una oración que decía, alguien más en I. Por ejemplo, Manuel en I. Y luego le daba las tres opciones, is, are, and am. Yo pensaba de que por llevar I iba a colocar am, pero me di cuenta de que obviamente no era is. Y como nos referíamos a de, porque habían dos personas, era are. Pero mi duda surge si siempre voy a aplicar esto, porque al incluirme en la oración, entonces estoy leyéndome a mí mismo, pero al haber dos personas, ya no estoy refiriendo solo a mí, sino que a ellos. De hecho, nos cambia a nosotros, Charlie. Ah, ok. Sorry. Sí, a nosotros. Exacto. Entonces, por lo tanto, sí. De hecho, son de esas cascaritas, ¿verdad? Que usted dice, ah, bueno, pero I, yo lo conjugo con am. Sí, pero si yo, por ejemplo, digo Lisette and I, nos volvemos nosotras. ¿Verdad? Entonces, ya ponemos, reemplazamos los nombres por pronombres y nos da igual a we. Y we lo conjugamos con are. Siempre, Charlie. ¿Verdad? Siempre, 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 forever. ¿Ok? Ok. All right. Very good. Y eso aplica a Charlie igual. Por ejemplo, estamos en el presente simple. Por decirle algo, yo le digo, Margarita and I go to the beach. ¿Verdad? Porque estamos hablando de nosotras. Entonces, el verbo no lleva ningún cambio, ninguna inflexión. Entonces, ahí siempre va a aplicar que nos convertimos en we. Si usted está incluido, el I está incluido, se convierte en we. Siempre. All right. Very good. Excellent. Okay. So, guys, I was just saying, just to make sure that you guys are, like, understanding, nos voy a mandar ahorita a sus grupos. ¿Ok? Y quiero que me regalen oraciones en presente simple, perdón, en presente continuo. Sorry, sorry, sorry. En presente continuo. All right. Piense en unas tres afirmativas, tres negativas. ¿Ok? Juegue con los pronombres. Póngale nombres. Póngale, no sé, así como decía Charlie, ¿verdad? Teresa and I. O Teresa, Christian and Guadalupe. Ya se vuelven day, ¿verdad? Three negative and three affirmative. Obviamente no las mismas. No voy a poner, de Yohara is sleeping. De Yohara is not sleeping. Eso es muy fácil. All right. Entonces, usted póngale ahí como más salsa eso. All right. Very good. Va a ser la primera actividad. Nos vamos a hacer eso porque quiero revisar. Acuérdese que no se le tiene que olvidar el verbo be. El verbo be más el ing. Se casaron. Están forever juntos. Forever and ever. Together. All right. Después, si se puede, si los pueden hacer en la compu mejor porque después venimos. Y quiero que me la enseñen igual para ver si es cierto que la están haciendo bien. All right. Yes. Luego regresamos acá. Seguimos. Y luego trabajamos en manual igual. ¿Ok? All right. And this is going to happen. ¡Gracias! ¡Eh! Y luego ya la coño. Y luego ya la coño. ¡H GO ¡H GO! Y luego ya la coño. . ¿Me escuchas, Eli? Sí, he tenido un pequeño problema con... ¿A Rocío qué le pasó? Yo estaba con Mercy y no sé qué pasó. A ver, a ver. Sí, le acabo de escribir a Mercy y yo qué pasó, pero yo bien emocionada me dice Mercy porque nunca habíamos tocado juntas. A ver, mire si está ahí. No, a ver espéreme, es que fíjese que esto se me ha puesto así como medio raro con los... No, Rocío, no la puedo mover. ¡No! Qué tremendo. Sí, Che. Espéreme, espéreme. Espéreme, señorita. Veamos aquí. No. Es que yo tengo problemas. No sé por qué no podía entrar. De verdad. Ay, Rocío, va a andar en todos los grupos, Rocío. Vaya. Vaya. Espéreme, espéreme, señorita. Ahorita le digo a Mercy. Ya casi me mandan. A ver, espéreme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, Rocío. Mire ahorita, Rosy. No. No. No sé por qué no le pega. Tremendo. ¿Y si me salgo y vuelvo a entrar? No. Ahí está, ahí está. Ya, ya. No, ahí está, ahí está, ya. A ver, Selena, perdóneme, Selena, que esta niña me tiene jugando aquí. Qué barbaridad. No tenga pena. No, y no me voy, teacher, no me sale la pantalla. Ah, no, ya estuvo. Qué barbaridad. Ya, Selena, ya la mandé a usted. Qué barbaridad, Rocío. Hola, teacher, ¿y entonces? Espéreme, niña. Qué tremenda usted. Rocío, pero ¿por qué no se mueve? No sé, pero no me sale la pantalla. Ay, no, pero es que esta cosa no sé qué tiene. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Me la movieron a español y a mí me pierde en serio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué horror! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, Rocío, pero ahorita, ¿y por qué no le sale si ahí está con ella? A ver, la voy a mover otra vez, señorita. Vale. Ya la moví. ¿Le aparece la invitación? Rocío del Carmen Escobar de Sanabria Orellana, me faltó. ¡Rosy, intenta salir y vuelve a entrar, Rosy! Ok. Sí, yo la consiento demasiado, ya me di cuenta. No, no, no. Love you, teacher. ¡Hola, otra vez! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Adiós, teacher! ¡Gracias! ¡Tremenda! ¡Bienvenida! Gracias. Rocío N. Hola mamá, fíjate que estoy en clase de inglés. Te llamo mañana. Ok, ok. Merci, ahí hay Spanglish. Rocío N. Ay. Perdón. Bien emocionada. And Maybelline are walking in the forest. Yo no camino. No, no, allá anda. Por eso nunca venía. Aquí estaba yo solito. She is cooking. He is cooking his favorite. ¿Y el his por qué? She is cooking. His, tu, tu favorito, tu pastel favorito. Pero es, es, she no tendría que ser her. Ah, cabalba. Ya ven, por eso la metaba aquí. Chocolate, chocolate, and strawberries. She is cooking her favorite. Ah, jaja. Chocolate, and strawberries. Ah, qué bonitas quedaron. Bye, esa es mi propuesta. Ahora las de negativo. Las negativas. Hoy le tocan a usted. Negativa. Ah, bye, espérame. Perdón. Ahorita lo corré. Que me molesta. Así va. No, usted sabe que por qué la quiere. Yo también. Mucho. Bye. Quito aquí para que usted me las ponga. No, ahí déjelas. Ahí déjelas. No, pero después no va a saber cómo escribirlas. Sí, pues sí, ni cómo decirlas. Porque así. Ahora ella. Porque así se puede... No. 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 ¿Qué más le pongo? Claudia is not dancing in the party. Claudia is not dancing in the party. Charlie. Angelito. ¡Hola! ¡Ya regresé! ¡Hola! 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 Vaya, Maybelline. Hoy le toquen a ustedes seis. ¡Uy! ¡Uy! La broma se la vamos a dar para que revise. Estamos en las negativas. Bye. Claudia is not dancing in the party. Ajá. Y si tiene sugerencias, usted nos dice también. Quiero ver. ¡Ah! Yo tengo otra. Síganme. Ángel. De su angelito. ¡Ay! Mi angelito. Ajá. Not sending. 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 ¿Cómo sería? De enviar. De report. Ajá. De report. Sí. Sí. Ahí está. Tiene toda la razón. Todavía no la ha terminado. Ya vio. Ya vio. Ya vio. Ahí está luchando. Mira, Rocío, bien controlado te siente. Así tengo yo a los señores amados. Ni controlado nos tiene nuevamente porque dijo una oración justo de lo que se hace. No, pero es un reporte, vea, pero casi parecido. Sí, aquí están. Mándan saludos. Gracias. Igual. Vaya, Mayden. Vaya, Mayden. Vaya, Mayden. Toda suya. Ok. Eh, podría ser Elsa is not watching DTV. Oh, no, not watching TV. Watching. Watching. ¿Les parece? No sé si va con DTV. Eh, yo no sé si va con DTV. Jajaja. Jajaja. Yo tampoco. Así. Si quieren hagamos otras también para que, este, yo propuse estas tres, pero cada una podemos hacer otras, seguro. Tiene el whatsapp web allí, este, Mercy. Si no, yo le tomo captura luego. Sí. Espera. Allá. Sería. Agorita. Ya al final, si quieren, Mercy Tranqui. Este, de ellos, de arriba, pusimos. Ah. Eficiencia, Mercy. Jajaja. Este. Ella dijo también que, que, que nos, nos imagináramos más cositas para poner en la oración. Ajá. Entonces, este parece porque le puse otra, otras cosas. Sí, se quedaron bien coquetas. Ajá. Sí, cabal. Jajaja. Vaya. Entonces, ahí me dicen ustedes, o si gustan compartir su pantalla también. No, Mercy, si está bien. No, Mercy, si está bien. Me gusta. Sí, si está bien. Sí, sí, . Y yo siento que si... abro otro documento, pero bueno. Me colapsa. Me colapsa. Si, ni le digo cuantas ventanas tengo abiertas. sí ladies are you finished are you been talking we are disgusting what are you disgusting about about the sentence oh my goodness I don't believe you merci porque usted está con Rocío que es tremenda y Maybelline pues que me la van a perder a la niña mire Rocío me hizo que la metiera a todos los grupos buscando a Merci Hello es que no nos han dejado trabajar juntas pero sabe que es lo más curioso que llegue a la teacher metiéndole a todos los grupos ella la teacher es la mejor del mundo yeah whatever ah Merci Merci bueno entonces pero no yo estoy esperando las oraciones y de quién de Rocío de las compañeras sí ellas van a dar más para que pero entonces hay que ser justo porque usted no ha dado negativas Merci vaya yo voy a dar la negativa estamos estamos amando una cada una vaya sí strawberries la voy a poner a ser plana de strawberry ah yo así me la imaginé como se sin la sin la n sin la n me imaginé strawberries es que eso pasa por no tener el corrector en inglés Exacto no pero pero ese acepto mi error estoy aprendiendo por eso lo he escrito porque no me voy a google sí definitivamente yo por eso ahí estoy ¿cómo es que se escribe? ajá pues sí vaya Maybelline tiene usted una ok veamos déjeme pensar ella está pensando vaya ok espérenme we are going to work tomorrow uy no pero como es lo que está haciendo inmediatamente entonces ajá algo que esté haciendo en este momento we are going to house ajá va de camino ajá bueno ya llegué pero venía no sé si hasta podría merci they are este pero el de visit sería visiting 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 de esos program así yes de esos s o s program o vamos con las negativas niños también no no sé pero ahí andan los niños niños son mis perritos por cierto i know merci i can hear otra otra en afirmative the children are playing in the dark are playing no playing de lugar excel rocío y viene así como con toda la fuerza del mundo porque ha tenido mil días de vacación de inglés que va a hablar no teacher vio todo lo que me tocó leer en inglés y que cree que iba entendiendo ah yo no sé pero usted tiene que tengo que yes es más negativa Dante y Maya como les pongo no se quedan callados no be quiet Dante y Maya are not keeping quiet keeping keeping k e e y p i no no k e e k e i no no i i que pasó o sea i en la e i en inglés ¿Qué más me dijo? Quiet. Q-U-I-E-T. No. Q-U-I-E-T. El agua. Ah, ok. En la que yo le dije de los niños es, are playing in the park. ¿Qué es keeping? Manteniéndose callados. Ah, keeping. Ah, no. Ah, espéreme, espéreme. Dante y Maya are not keeping quiet. No le ponga el bimer, sí. Not keeping quiet. Are not keeping quiet. Excellent. Very good. All right. We're going to go back right now, ladies. So we can check the sentences. No se vaya a salir del grupo, Rosy. Oye, porque después nos voy a andar buscando. I'm kidding, Rosy. Yo no me salí. No, no. Las plataformas no me quieren a veces. Ah, yo sé, ¿verdad? Usted recibe de casualidad, tiene el número de Maybelline ahí en ese, ¿no? De, 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 de WhatsApp. Para que se lo pasen, ajá. Ah, sí, sí. Okay, bye. Bye. All right, guys. So let's see. Lizeth, give me one sentence. Affirmative, please. Carlos and I are student English. Say it again, Lizeth. Carlos and I are student English. Excellent. Are studying English. Very good. Very good. All right. Then you ought to give me a negative one. No sé por qué presenté que me iban a preguntar a mí. Sorry, Deioara. Marcela and Deioara are studying English at English Corporation. Oh, my goodness. Very good. Maricruz, Ancarito. Qué alegre verlas por estas rumbos. Very good. Carita, él extrañaba. Carito, ¿qué pasó con su palmera? Hoy no está en la playa. Y Maricruz, very good. All right. Okay. Let me see. Ani, give me another sentence, Ani. Usted escoba negativo o positivo, como usted quiera. I am not watching TV right now. Wow. Very good. Wow. Very good, Ani. Nice. All right. Carlos, Sotelo, give me one sentence, please. Whatever you want. Negative or affirmative. Okay. She is not having a report for him. All right. He is not having a report. Yes, a report. A report. Okay. Very good. Report. Excellent. Very good, Carlos. Nice. It's a true story. It's a true story. Oh, my goodness. All right. Very good. Okay. Let's see. Christian, can you tell me one sentence, please? Affirmative. Eli is fixing the computer. Excellent. Eli is fixing the computer. Por eso no está en clase. Eli ahora. Very nice. All right. Very good. Let me see. Margarita, tell me another sentence. Margarita? Hi. Margaret, Guadalupe, and Charlie are doing sentences right now. Wow. Very nice. Doing sentences right now. Very good. All right. Jennifer, Marcela, tell me another sentence, Jenny. Pedro is talking, he's not. Oh, Pedro is taking, he's not. Okay. Very good. All right. Very good. Let's see. Zulma. Zulmita. Tell me one sentence. Teacher, teacher, le voy a decir una que hice yo solita, pero no sé. A ver. Excelente. Me ayuda. Juan is not sleeping early. Very good. Very good, very good, Zulma. Excellent. Super, very nice. Yes, it's okay. Super. All right. Guadalupe. Es que, es que estaba en el grupo. Ajá. Estaba en el grupo, pero las, luego decidí hacer una sola, pero ya no se las pude compartir a las compañeras. Okay, pero súper, súper bien, Zulma. Porque las otras las, no. Las hicieron en el grupo, en grupo. Sí, pero más que todo la compañera. Okay, okay. Porque a mí no me salían, pero ya no lo logré compartir con ellas, por eso lo quería hacer. Sí, pero muy bien. Excelente. Very nice. Thank you. Selena, give me another one, please, Selena. She isn't giving orange to her friend. Oh, my goodness. Okay, very good sentence. Nice. Majo, can you tell me your sentence, please? She is traveling tomorrow in the morning. He is traveling tomorrow, in the morning. In the morning, very good. In the morning. Thank you. Rocio del Carmen, please, another sentence. They are visiting the SOS programs. All right, very good. They are visiting the SOS programs. Very nice. Maybelline, Ana Gloria, Monterosa y Soriano. Can you tell me another sentence, please? Okay. We are going to house. We are going to the house, or to my house, or a la casa de alguien. All right. To my house, her house, his house. All right. Very good. Let me see. Ileana Maricruz. A ver. Maricruz, can you tell me one sentence, please? No, Ileana, ¿está por ahí? Sí, permítame. Porque es que estoy con... No siento, pero estoy todavía en mi área de trabajo. Sí, yo sé. No se preocupe, Maricruz. Gracias. He is not a student. Ok, arreglémosla mejor poniéndole he isn't studying, porque acuérdense que son verbos en este momento, ¿verdad? Que implican acción de este momento. Very good, Maricruz. Thank you. A ver, Guadalupe. Guadalupe ya me dio una oración. No. Ah, pues deme dos. Ajá. Tell me one, Guadalupe. They are not streaming in the pool. Excellent. Very good. Wow, guys. Excellent. Ajá. Así me voy a dar dos, ¿no? Sí, está bueno. María is writing many emails. María is writing many emails. Nice. Very good. Thank you, Guadalupe. Very good. All right, guys. So let's see here. Vamos a ver... Quiero ver... Solo déjeme ver aquí para saber... ¿Qué seguimos acá? Give me one second. Okay. Vamos a ver esto ahorita. All right. Yeah. Vamos a compartir ahorita el manual. Okay. So nos quedamos aquí ahorita en el grupo. All right. Ayer vimos esta. Se recuerda página 30. De hecho, era la página 30. Oops. Y hicimos esto. ¿Se recuerdan de esto? De este ejercicio de ayer que los tuvimos que arreglar las oraciones. Yeah? All right. So now we're going to be talking, guys, about this one. Page 31. Tenemos un Ryan y tenemos un Raúl. All right. What are you going to be able to do? You're going to be able to describe ongoing activities accurately and regular activities at the workplace. Aquí, ellos empiezan a mezclar el presente continuo con el presente simple. ¿Verdad? Por eso ya después de que veamos eso, nos vamos a ir también a la presentación que continúa, donde vamos a ir poniendo como a la par, recordando el presente simple, recordando el presente continuo. A ver, lo voy a leer una vez y luego vaya pensando quién va a ser Ryan. Necesito dos Ryans y dos Raúls. All right. Vamos a leer. Cuatro personas van a leer. Good afternoon, Raúl. Good afternoon, Raúl. Yeah. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They're getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. and the first thing I do is to check my email. Are you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay? A ver, vamos a, ya vamos a ver la lectura de los voluntarios que van a ser Ryan y Raúl, pero solo para que usted se fije ahí, en negrito está todo lo que necesitamos ahorita. Are, are doing, ahí va el primero presente continuo. I'm planning, is doing, are getting, pero luego se pasa usually get, usually arrive, y arrive solito. So, that is simple, present, entonces si se fija dentro de la conversación, ellos están usando presente continuo y presente simple. Okay? Let's see, a ver, ¿quién va a ser el primer Ryan and who's going to be the first Raúl? I'm Ryan. Alright, thank you Ryan. And so, who's Raúl then? Alguien dijo yo, por ahí, yo allí. Sí, sí. Okay, read it. Ryan. Okay. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the new room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my mail and you. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good. Thank you, Lizette. Thank you, Charlie. Excellent. Very good. Alright. Another Raúl and another Ryan, please. ¿Quién va a ser Raúl y quién va a ser Ryan? A ver, antes de que empiecen ahí, los compañeritos, vaya, Lizette, miren, ve la estrellita. Yeah, very good. Charlie, that's for you too. Excellent. Very good. Great job. Ajá. A no, para que tengan estrellitas. A ver, ¿quién va a ser Ryan y quién va a ser Raúl? Estrellitas online. Ajá. Nadia. Nadia. Excellent. Thank you. Yo, Raúl. Excellent. Very good. Alright. Start reading, guys. Please. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first team you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30 a.m. 7.30 a.m. 7.30 a.m. Uh-huh. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letter. Excellent. Very good, Majo. Thank you, Selena. Ahí está. ¿La ven? ¿La ven? Yeah? Super. Very good. Excellent, guys. Nice job. Very good. Okay. Antes de la attendance, vamos a ver. Lo hicieron muy bien. Right now, la, 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 the team doing right now. Getting ready. All right. La palabra es ready, ¿verdad? La pronunciación es ready. Solo recordar que es ready. Acuérdense que es conference. All right. La ver, a ver, a ver. Usually with the blood, the first thing you do, arrive. All right. Arrive. That's the pronunciation. We say arrive. Depends on traffic. Acuérdense que cuando se ve una S, lea esa S, ¿verdad? It depends on traffic. And my first activity is to pick up. Esa la unimos. Pick up. All right. No es pick up. Ese es el carro. Pick up. All right. Pick up the letters. All right. Very good. Lean ahí todos los demás. Revisen vocabulario. Hay algo que no entiendan o hay alguna pronunciación que quieren que repita o que no saben cómo se pronuncia. Yo, teacher, pero no está exactamente en la conversación. Sí. Pero sí quiero entender las palabras que están al inicio. Cuando dice describe ongoing. Ajá. Ongoing, no sé qué significa. Ah, okay. Accurately. Accurately. Ajá. Okay. Yes. Very good. Mercy. Very good. Ongoing activities son actividades que están sucediendo in this moment. All right. Mercy, usted dice, an ongoing activity is something that is happening in this moment. Okay. And then accurately is adecuadamente, correctamente. All right. Accurately. Very good. Okay. Okay, Mercy. Okay. Okay. All right. Teacher, gracias. Okay. ¿Alguien más? Anybody else? No, estamos bien con pronunciaciones, vocabulario, todo lo están entendiendo. No me lo traduzcan. Léanlo en inglés porque en inglés está. Y vaya entendiéndolo así. ¿Me lo van entendiendo bien? ¿Ya? Yo, teacher, sí quizá pedirle que si pudiese volver a dar lectura a usted por la pronunciación. Oh, my goodness. Okay. All right, Rocio. Very good. It says, good afternoon. All right. Raúl, what are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. Yes, they are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, letters son cartas o correspondencia en este caso. All right? Okay? Yeah, estamos bien? Excellent, guys. Very good. Okay. Voy a dejar de compartir para tomar la segunda asistencia. All right? So, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Giron Asencio. Present. María Carolina Díaz Corta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. De Joara Enid Gradis Arguello. Present. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales Córdoba. María de los Ángeles López Escobar. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margor Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizette López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meréndez Díaz. Present. Thank you. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Excellent, guys. Thank you so much. All right, let's continue here. Vamos a continuar igual con el manual. All right, vamos a ver acá. How to use simple present versus present continuous. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita con el manual y en la presentación que tengo yo. We use simple present for general information. ¿Ok? Cuando usted me pregunta, teacher, y entonces, ¿en qué momento, para qué momentos yo ocupo el presente simple? Para eso, para eso, para dar información general, actividades rutinarias o de rutina, ¿verdad? Hechos reales, por ejemplo, llueve. All right, trabajo. All right, es algo real. All right, so that's when I use present, a simple present. When do we use present continuous, we use present continuous for ongoing actions. Quiere decir, lo que preguntaba Mercy, actions that are happening right now. Cuando usted vea la palabra ongoing, quiere decir en este momento, ¿verdad? Que están sucediendo en this moment. At the time of speaking, ¿ok? Entonces, una cosa es que yo le digo, yo planifico mis clases. Y otra cosa es que yo le digo, yo estoy planificando mis clases. Diferente. El contexto es diferente, ¿verdad? Yo planifico todos los días, todos los domingos yo planifico las clases. Usted me llama el domingo y me dice, teacher, what are you doing right now? Le digo, I am planning my classes right now for the week. All right, entonces, eso va a depender en el momento. ¿Verdad? O la situación en la que me encuentro. En esta cosa es una, en este caso es una información general. Entonces, yo digo, I plan my classes. A las dos de la tarde del domingo, yo le podría decir, I am planning my classes. ¿Ok? In that moment. Right? Yo le puedo decir, I teach every day. I teach Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. All right? ¿Pero qué estoy haciendo a las seis y treinta y cinco? I am teaching your class right now. Ok, so it's different. All right? So, esa es como los grandes, la gran diferencia entre el presente continuo y el presente simple. ¿Ok? Questions. Hasta ahorita, questions con esa breve explicación. ¿O estamos bien? Quiere decir que el presente continuo es algo a futuro, corto o a un plazo de futuro pequeño o de poco tiempo. Sí. Y el presente simple es algo que realmente sí lo estoy haciendo, lo he hecho, no sé, algo así lo entiendo. A ver, de Yohara, muy bien. El presente continuo, véalo como acciones que están sucediendo en este momento del que estamos hablando. Usted y yo estamos hablando ahorita y Mercy se está limpiando los ojos, por ejemplo. En este momento. Ahorita se está riendo. En este momento. ¿Verdad? Ahora yo le digo, Mercy se ríe todos los días. ¿Verdad? Entonces, sonríe todos los días. Esa es una acción del presente simple porque es algo que recurrentemente sucede. ¿Verdad? Entonces, el presente simple es algo que sucede. Sucede todos los días, en general, de forma rutinaria. Pero el presente continuo es algo que está sucediendo en el momento de hablar o, como empezamos a verlo ayer, porque el libro así se los maneja, un futuro bien corto. ¿Verdad? Por ejemplo, yo le digo, a ver, de Yohara, usted me dice, teacher, voy a, I'm working on the platform tonight. Trabajaré en la plataforma ahora. Si lo traducimos así fuera la traducción. O en la noche, ¿verdad? Y en la noche puede ser a las siete y media, a las ocho y media, a las nueve y media de hoy. Entonces, también es un futuro bien a corto plazo. Pero se ocupa mucho más de Yohara para actividades que suceden en el momento de hablar. ¿Verdad? Entonces, ahorita yo estoy hablando y se está pensando. ¿Verdad? Annie está escuchando, pero está, por decirle, comiendo. No está comiendo, pero digamos que está comiendo. ¿Verdad? Se está tocando el pelo. Entonces, en este momento. ¿Ok? Son actividades que suceden in this moment. Por eso decimos ongoing actions. Porque no han terminado. Yo sigo hablando. ¿Verdad? Entonces, usted sigue aprendiendo. Usted sigue escuchando en la clase. Alright? So, that's like, esa es como la diferencia de Yohara. Okay. Thank you. Very good. More questions. Guys, do you have more questions? No? Margarita, everything okay, Margarita? Excellent, Margarita. Charlie? Everything okay? Thumbs up. Mercy, Guadalupe, Jenny, and Maybelline. Yeah? Super. Rocío, Cristian, de Yohara, and Carito. Yeah? Okay, you understand it? Yes? Okay. Very good. Excellent. Mercy, Lisette, Annie, and Majo. Yeah? Super. Very good. Alright. Carlito, Selena, and Zulma. Yeah? You understand? Excellent. Very good. Alright. Very good. Okay. Ya les voy a pasar un examen ahorita. No, so me. Yeah. Alright. A ver, veamos eso entonces. Hoy les voy a, vamos a regresar a mi presentación solo para recordar el presente simple, ¿verdad? No hemos, de hecho, no hace mucho que lo dejamos de ver, lo dejamos a ver ayer o antier. Entonces, no es como que, ya no me acuerdo, teacher. Alright? Pero igual, por aquellas dudas. Alright? Simple present. Simple present, this is how we do it. Estas son las estructuras, ¿verdad? You say, ayú, we day, get up, have breakfast, go to bed. He takes a shower, he has lunch, she goes to bed at 10.40. Okay? Ahí, si se fija, usted no está usando el verbo be en ningún momento. Alright? Ahí, el verbo be desaparece. Que uso nada más nada, el subject y el verbo, solito, sin verbo be y sin ing. Yo no voy a andar diciendo ay getting up, porque no es ni chicha ni limonada, dicen, ¿verdad? Entonces, no es ni presente simple ni presente continuo, es un nuevo tiempo que usted se está inventando. Entonces, no puede ser. Entonces, en este caso es solo el sujeto más el verbo. ¿Qué tenemos que recordar? Que con he y con she, voy a ponerle ese, o va a cambiar de have a has, o le voy a poner ese, o I, E, S. Eso va a depender del verbo y su terminación. Estructure, esta es la estructura del presente simple. En afirmativo, obviamente, subject plus verb plus complement. Ahí no va el to be, ahí no va el ing. All right, a ver, remember, dice, I, U, We, Day, no nos vaya a marear, I, U, We, Day, y decimos, base form of verbs. ¿Qué quiere decir eso? Yo digo, I work, you speak, we, I don't know, we kiss, they hug, all right, el verbo en su forma base. Ahora, ¿qué pasa con he, she, it? All right, ¿qué pasa esto? Le vamos a agregar S, or ES, or IES. Estos cambios suceden nada más en presente simple afirmativo tercera persona singular. ¿Ok? A ver, for third person singular, para que usted se recuerde las reglas, verbs ending in O, S, S, X, C, H, S, H. We have ES, washes, kisses, watches, goes, does, all right, and we also have verbs ending in consonant plus Y. Remove the Y, le quitamos la Y y ponemos I latina más ES, all right. Esas son las reglas de ortografía que aplican. Para mí, aquí dice, for third person singular form, affirmative, ¿ok? Se me acuerda ponerle ahí, affirmative, si quiere, póngalo, all right. Porque en el negativo usamos dos auxiliares, ¿cuáles son? Don't, do it us. Don't, do it us. En negativo decimos don't and doesn't, don't do it us, right, very good, yeah. Ok, a ver, vamos a hacer este ejercicio ahorita. Dómemele foto a esto que está en pantalla. Please, take a picture. Ready? Ready. Take a picture of this. Teacher, puedo ponerle slide anterior. This one? Got it. Ok. And this one. All right. Solo son esas dos ahorita. Porque esas dos, para que recuerden y refresquen el presente simple. Vamos a regresar, vamos a revisar, y luego vamos a hacer presente simple versus presente continuo. Ahí tenemos varias oraciones con las que vamos a trabajar, ¿ok? Pero ahorita esas dos. Hola. Perdón, me quedé en la que tiene que iniciar con clase. Sí. This one. Esa. Ahorita. En el caso de la primera slide, teacher, ¿qué tendríamos que hacer? Ahorita. Ya, ya, ya voy. Ya, de yo ahora. Mercy, finished? Yes, thank you. En esta, imagínese que usted va a poner el verbo como que si fuese tercera persona singular. Entonces, solo ponga el verbo con el cambio que necesita. O solo le agrega S, o le agrega ES, o le agrega IES. No es que vaya a ser oración. Solo ponga. La aplicación de la regla. Exacto. De la regla esta, ¿verdad? Y en esta, pues el verbo que está ahí lo pone en el espacio, obviamente respetando si es plural o singular el sujeto, ¿ok? Presente simple, no present continuous, ¿ok? Ok, veamos entonces. Las mando, los mando y las mando a los grupos. Un ratito, regresamos, corregimos y luego vemos el ejercicio entre presente simple y presente continuo y el manual. Alright, guys, let's go. Están en los mismos grupos, ¿ok? Están en los mismos grupos, ¿ok? Están en los mismos grupos, ¿ok? Están en los mismos grupos, ¿act performing esta? Están en los mismos grupos, ¿no? Están en los mismos grupos, ¿no? Están en los mismos grupos, ¿no? Que lo están en losCoach-Vaci, ¿no? Están en los mismo grupos. Están en los limpieza, ¿no? Descubrim 명es. Están en los que noitan elثر al ser deformation, ¿no? Están en los mediosEO como instrucles, ¿no? Gracias. 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 Teacher, tenemos una pregunta. Yes, did you want to tell me? Hi. ¿Qué pasó? Nos aparece en el listado que estamos haciendo Be You. Nosotros lo pusimos para Be on our East. That's right. Very good. Wow, cariño. Very good, Marcia. And do, sería das. That's right. Yes. Yeah. Andamos perdidas, entonces. No, para nada. Y de hecho, esas son las cascaritas ahí, ¿verdad? Lo mismo pensamos. Lo mismo pensamos, esta es cáscara. Ok. Vamos a ver cómo lo pusieron los otros grupos, ya. Vamos a ver. Janina, ok. Janina sería Das. 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 Janina Das es Homework Quickly. Marina. Next, sería Marina Trice. 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 Ajá. Trice. Es. Eh, no se le cambie la I. Ah, sí. Sí. Es. Trice. Trice. Ajá. Next, sería Has. 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 Sí, porque es hit. Porque es have. Ajá. I can't define it. Vamos con el siguiente. Pau. Pau es. Wears. 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 Solo la S. Wears. Aquí está el B. Ajá. Tommy. Tommy. Is. Is. Peri. Créanme que eso no se me olvida. Tommy. Ay, pobrecito Tommy. Pobrecito Tommy. ¿Por qué? Perdón. Ay, qué. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Y sabe qué, fíjese que es curioso, porque a veces la gente, o los alumnos, dan por, no entienden, digamos, que el verbo B tiene su forma presente. ¿Verdad? Entonces el verbo be en forma presente es are, lo que pasa que es conjugado ¿Verdad? No ponemos bis, ¿verdad? Lo mismo pensamos Ok, our teacher Esa soy yo Our teacher did our after lesson Sería look Look, pero aquí creo que se le agrega la es No No, con solo el aes Looks Termina con K No, no está en la regla No está en la regla ¿Cuál? Looks Ah, bueno, entonces no está en la regla Es porque solo es Looks Yo no sé por qué pienso que la K siempre está en la regla Ah, la pronunciación de S es lock Y es como echar llave, poner llave Ah De locker Ajá, de locker Muy bien, de Joana Muy bien Cuando usted dice look es L-O-O-K ¿Verdad? Pero en este caso es L-O-C-K Ok Look Eh, cross 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 Class, finish 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 Listo All right Solo, a ver, vaya leyéndome una cada una solo para ver pronunciación Ya sabía yo que nos iba a decir eso Yo también Ay no, ya no quiero que sepa Solo la última, tengo una duda Ajá La última oración Creo que eran dos personas Sí Exacto, Marcelita se va a llevar Espéreme, Marcelita, ya le enseño que se va a llevar Unas treinta Sí Of course Marcel Espéreme que me la encuentre aquí rapidito Ajá, Marcel Entonces, ¿cómo sería? Solo es cross Ajá Porque sería Carlen, ay, sería Oui Lo que todavía nunca es el principio Ay, Marcel Ay, Marcel Cierto ¿Por qué, Marcel? Explíqueme, Marcel Como yo no Marce Thank you, Rachel Es que dice Carlen, ay Entonces son dos personas Nosotros Ajá Es un oui Entonces ya no aplica la regla de la tercera persona Correcto Excelente, Marcel Al cambiarlo no aplica La regla solo aplica para la tercera persona Así es Carito Sí Muy bien Muy bien Me encanta cuando ustedes se autocorrigen y se autoenseñan Ahora no nos cambia el grupo Quede fijo Sí, cabal You make a good match Muy bien Ok Dejamos ahí los verbos de ellos Porfa, de Yohara Ahí está ya Ah, perdón Muy bien De Yohara, número uno Cross Crosses Excelente Caro, fix Fix Excelente Marce, stay Face Muy bien De Yohara, study Study Excelente Muy bien Allow, Caro Allow Excelente ¿Verdad? La S suena a allows Muy bien Be, Marce A, R, Is Excellent Very good Want de Yohara Want Very good Begin, Carito Begin Wash Mercy I mean Marce, sorry Washes Washes Very good De Yohara, number 10 Do Das Very good Eleven, Caro Multiply Multiply Excellent And the last one Marce Like Likes Very good Alright Very nice Oh, ya iba a pasar yo Yendo a mi pantalla A ver Lo costumbre Lo costumbre Lo costumbre Alright, very good De Yohara, number one Class finish At Seven Thirds A ver De Yohara Léame ese verbo Class finishes Excellent Finishes At seven At seven Thirteen Seven thirty Very good Carito Yeah, number Very good Number two, Caro Danira Does His homework Quickly 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 Very good Quickly Very good Rapid Yes Rapidisimamente Marce, number three Farina Drives Hard At the school Okay Very good De Yohara Four Or Cat Has A long Tail Tail A long Tail Tail Alright Like cola Tail Tail Alright Very good Carito, five Now Wear Wear In the Latest In the latest Fashion Very good Excellent Very good Yes Marce, number Six Six Tommy Is very fat Alright, very good Number seven De Yohara Pero es un bebecito Guaya, imagínese que es un bebecito Ojo Lento Or teacher Locks The door After the lesson Excellent De Yohara Very good pronunciation Ancaro The last one Carito Carla I cross This Three Every day Excellent Very good Alright Miren que va muy bien Con la pronunciación Señoritas Las tres Excelente Nos mordemos la lengua Pero ahí vamos No, pero imagínese Estrellita, estrellita A ver, carito A ver, a ver Very good, Caro There you go Very nice Tuvimos estrellitas Buen incentivo Sí All right Yeah, super Very good Voy a bajar más Very good A ver Sabe que cuando estamos en clases presenciales Si les doy stickers de verdad a mis alumnos Mientras hablo de ceguitos Suficientes Y ceguitos también Los que llegan tarde No llegan Ah, no Eso no Esos son mal ceguitos Clases No, los que dicen Super job All right Great job Todos estos All right Very good Ok Muy bien Vamos a regresar ahorita Ok Y vamos a compartir Para hacer el ejercicio De ambos tiempos Ok Eso va a costar un poquito más ¿Verdad? Pero igual ustedes pueden All right Ok Excellent Thank you ladies Good job Hello, hello Hello Hi, hi Guys finished? Yes, right Super easy The exercise Right Very easy Ya ve que ya está ahorita Solo cosas fáciles De repente All right Pero eso nada más para It's moment to go To the next level I know, eh Ya la ha avanzado Tres tan solo All right Very good Let's see guys Let's see this Voy a compartir ahorita Yo en la pantalla Veamos esta A ver, Rocío Number one Cross Se durmió el hamster De Rocío Cross Rocío Process Excellent Carito Fix 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 De Yohara Stay Stay Lisette Study Study Very good Ana Teresa Allow 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 Excellent Selina Be Is Ajá Only is Is and are Y solo are Me falta uno, Selina Is, are, e? I? Am Am Very good All right So is, are, am Very good guys Si usted no lo puso así Tiene que poner Cuando conjugamos el verbo be Nos resulta en is, are, am Pero es su presente simple Very good Mercy Want Want Maybelline Begin 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 Sulmita Wash Wash Yes Excellent Zulma Super nice Carlitos Zotelo Do Das Excellent Margarita Multiply No le escuché Margarita Tiene su microphone No Multiplies Multiplies Very good Multiplies Very good Guadalupe del Carmen Like Likes Excellent Very good Next sentence Or next slide Guys Ana Marcela Class Ajá Léamela toda Marcelita Class Finishes At 730 Excellent Very good Lissette Number Two Yanira Da His Homework Weekly Excellent Very good Carlos Luis Pas Charlie Marina Ajá No le escuché Charlie ¿Qué pasó Charlie? Marina Marina Trias Hard At School What's the pronunciation For try Carlos Try Tri 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 All right No Tri Tri Very good Charlie Thank you Marina Tri Hard At School Así como Ustedes Very good All right Carito Our Cat Our Cat Has A Long Tail Excellent Carito Good Pronunciation Anita Pao wears In the Last Fashion Pao wears In the Latest Fashion Very good A ver Maybelline Tommy Is Very Fat Wow Very Good Nice Okay Very Good Majo Number Seven And Number Eight Porque No Le había Preguntado Majo A ver Our Teacher Locks The Door After The Listen Excellent Ajá Carla And I Cross The Street Every Day A ver María Majo Carla Anay Crosses O Carla Anay Cross Cross Excellent Alright Because It's Two People Alright Miren Todo Lo Que Se Ganaron Todos Y Todas Lo Logran Ver Super Very Nice Everybody Got A Star Today Very Good Alright Veamos Entonces Simple Tienen Preguntas O Están Bien Con Los Ejercicios Todos Sacaron Super 10 Teníamos Duda En El Grupo Con A ver Celina Con Que Con La Que No Lo Habíamos Visto Multi Multiplies Alright Como Termina En Y Alright Entonces Le Vamos A Quitar La Y Y Le Vamos A Poner I E S Multiplies Nosotros Le Dejamos La I Latina Entonces Se Va La I Latina No No Quítenle La Y Y Póngale I Latina De Hecho Very Good Es La Misma Regla Celina Cuando Yo Digo La Y Pero Antes De Y Va Una Consonante Omito La Y Y Pongo I S Okay Alright Very Good I Have A Question Yes What's Your Question In Cross Because It's Only Cross And No Crosses Because It's Carla And I Carlitos So It's We Yeah Okay Okay Very Good Alright Guys Simple Present Sorry Simple Present Versus Present Continuous Okay Remember Vamos a hacer el ejercicio Y eso Con eso vamos a cerrar ahora Vamos a hacer el ejercicio Del presente Simple Versus El presente Continuo Que tengo que recordar Vamos a ver Vamos a recordar cosas como Eh Expresiones de tiempo Las expresiones de tiempo Yo las ocupo Más O las ocupo En el presente Simple Porque acuérdense que el presente Continuo Es Right now A menos que diga Right now La palabra Right now Que quiere decir En buen salvadoreño Ahorita O en este momento Entonces estamos hablando Del presente Continuo Si yo digo Usually Every day Eh Eh I don't know Twice a week Entonces es Simple Present ¿Verdad? Porque es algo Habitual Algo de rutina ¿Ok? Si de repente En el contexto De la oración Yo veo que está La ES O IES O S Del verbo En automático Pienso presente Simple ¿Verdad? Si de repente Está por ejemplo I am Y espacio Tal cosa Usted sabe Que en el presente Simple Jamás De los jamases Usted va a usar El am Con el ing Nunca En la vida Ok Son esas cosas Que tenemos Que ir recordando Se las voy a enseñar Para que usted diga Para que vea Más o menos De lo que Está por venir Está por venir Tenemos acá Débora Never Usted ve Never Y es un adverbio De frecuencia ¿Sí o no? Yes Yes Alright Entonces Si es un adverbio De frecuencia Yo digo No puede ser Presente Continuo Porque nunca No me pega Con una acción Que esté pasando En este momento ¿Cierto? Alright Entonces ¿Cómo me quedaría? Débora Never ¿Quién me la termina? Never To clean up After his mess Ok Ahí hay otra cascarita Muy bien Selena No vamos a poner Too clean Yo le he puesto el verbo En paréntesis Y dice Too clean Porque como yo no estoy Yo no estoy usando O haciendo uso De ningún tiempo verbal Yo lo he puesto En su forma infinitiva Son ustedes Las que van a sacar El verbo De su brackets Y lo van a decir Ah bueno Este es Débora Never Clean Is cleaning Cleans After his mess Cleaning ¿Por qué cleaning? Rosito Rocío del Carmen Escobar Orellana Sanabria ¿Por qué cleaning? Porque es Continuo Pero tenemos Un adverbio de frecuencia Rosita Está never Ahí Never clean Entonces No es eso ¿Qué es? No puede ser Exacto No puede ser Presente continuo Rosita Porque Si usted dice Débora nunca Nunca Está limpiando Nunca limpia ¿Verdad? Never Ahora Vamos a poner Le vamos a A todos esos Cuando dice Tú, tú, tú Usted quítale el tuyo Se lo ha puesto ahí Porque es La forma infinitiva Yo no lo estoy conjugando Para ustedes Usted tiene que hacer El trabajo Va a decidir Si cuando lo saca Del paréntesis Lo pone En presente simple O lo pone En presente continuo Si lo pone En presente simple Revise que es Tercera persona Singular O plural O como sea Si hay ahí Un adverbio de frecuencia Una de expresión De tiempo Hay muchas cosas Que usted tiene que Tomar en cuenta ¿Ok? ¿Sí? ¿Estáis? Hola, hola Entonces sería ¿Cómo queda? Ajá Débora Never cleans Excellent Sí, exactamente Se lo voy a escribir Solo a la una Voy a hacer por ustedes Débora Never cleans ¿Verdad? Porque Todo lo demás Queda igual Cuando ustedes vean El verbo Con el tú Por ejemplo To clean To prepare To talk To have Eso se llama El verbo en su forma base O en su forma infinitiva Quiere decir Que no está siendo Conjugado aún Usted lo va a conjugar Ya sea Con de estos dos tiempos Que ahorita ya Vamos aprendiendo O es presente simple O es presente continuo ¿Sí me entienden con eso? ¿Sí? Ahora Que vaya a un adverbio De frecuencia No cambia la regla De la S, E, S O I, S Para tercera persona Singular ¿Cierto? Eso no tiene nada que ver ¿All right? ¿Yes? Ok Tómeme la foto a esto Porfa ¿Sí? A ver ¿Sabe qué? Vamos a hacer estas ocho Porque tenía muchas más Pero No sé si vamos a Ups A ver Tómeme la foto a estas ocho ¿Ya le tomaron? Sí Ok Y a esta A la siguiente Ups Esto no pasa A ver Y a esta de aquí A ver cuántas logramos terminar No se preocupe Si no logra terminar Todo Revise si son preguntas Revise si son negativas Revise Todo tiene que revisar Ahorita Concéntrese en terminar Esas ocho primeras Dígame No se preocupe Please show us The last one This one Yes Thank you You're welcome All right Ready No las estén haciendo Ahorita All right Vamos entonces A los grupos No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Hola Ileana Hola Maricruz Hi teacher Ay ya la uní a un grupo Maricruz Le salió la invitación Ay creo que como estoy Viendo mensajes y esto Pero ya lo voy a buscar Vaya si no me avisa Y la vuelvo a asignar A un grupo Oye Gracias 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 Jenny y Marcela Hola 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 La sacó Sue Sí ¿Con quién estaba? ¿Se acuerda? Con 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 Zul Creo que con Zulma Sí Zulma Y Celio Ahorita Jenny Ya la mandé Gracias Chao 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 Hola, Guadalupe. Hola. Hola, hola. ¿Se recuerda con quién estaba Guadalupe? Sí, estaba con Margarita y con Charly. Ahorita, ahorita los uso. El 1 creo que es. Tiene razón, ahorita. Ok. Voy a Guadalupe, ya, ya la mandé. Gracias. 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 Raúl. Raúl. Básquetbol. Playing. Ajá. Básquetbol. Now. Según el ejemplo que sale. ¿Verdad? Sí. Dejémosla así. A ver qué dice. A ver qué dice. ¿Por qué no la hemos visto? Sí. Ahí es escudriñando ahorita. Imaginándonos. San Google. ¿Qué lees? Sí, Cher. Fischer. Buen producto. Ah, la cachamos y nos tiene a nosotras trabaja. Fischer. Lo mía. Estamos aquí con la pregunta que no la hemos visto en presente continuo. En pregunta. Muy bien, eso estaba oyendo. Pero la han hecho súper bien. Eso es lo que hay que hacer. Darle vuelta nada más. Y Raúl. Ajá. Play- El B pasa al inicio. Exacto. El B pasa al inicio. Ajá. Ah, no, después ya no voy a entrar en la siguiente clase. Ah, no, qué barbaridad de yo, ahora, qué barbaridad. Ya la hice, ya la entendí, como es en pregunta. Pero mire, súper bien, súper, súper. Me hicieron una donita, fíjense, mi niña me hizo una donita. Ah, qué bueno. That's right. You to come to the party. Or cat. Ah, sí, sí. I eat. Y sería to sleep, es algo que está haciendo en el momento. Sleep. Entonces sería cat is sleeping. Sleeping. Yes. 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 Ok. Next. Next. Ok, sería you. Es pregunta también. To come in to the party. Sería. Pero la pregunta no me queda clara. Si es algo que está pasando o planeado. La fiesta. Vas a venir a la fiesta. En la fiesta. Acuérdense que en ese caso de yo era. Es como un futuro corto. Por ejemplo, mañana tendré una fiesta, por decirlo. Presente con Tim. Algo que voy a planear. Exacto. Pero que siempre en un futuro bien de corto plazo, ¿verdad? Correcto. Y hasta próximo. Are you coming? Is she? I'm coming. Are you coming? Are you coming? Are you? Uh-huh. Ay, perdón. Are you coming? Coming. Ah, sí? Sí. Are you coming? Uh-huh. To the party. I like. Coming to the party. That's right. Yes. Next. Next. Sería, what time? What time the store to open? Como aquí. ¿Cuál de las dos sería? ¿Con cuál de las dos jugamos? Presente es simple porque es como una rutina. Abre todos los días. Sí, pero si ves en el corchete están dos verbos store y open. Las stores es las dos. De hecho, ahí es error mío. Sí, porque ahí sí, totalmente la sacó de la cancha, teacher. Qué barbaridad. Yo ahorita sí como que me puse una cascarita yo sola, ¿verdad? Ajá. O sea, voy a store. Sí, no, 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 tendría que ser el corchete o el bracket tiene que ir desde to open. ¿Verdad? Entonces, el de store no va. O sea, el verbo es open. Exacto, el verbo es to open. The store es parte de la oración, exacto. Pero sería presente. Sí. Presente simple. What time open the store? No, 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 carito. Ahí sí es pregunta y es así al abierto, carito. Ah, sí. What time? Ajá, what time, eso sí va. Ajá, what time? Termina en N. N es no. Pero de yo, es de yo ahora, es pregunta de yo ahora. Presente simple. No, por eso digo que no es así, tiene que ser. ¿Cómo? What time? Es presente simple y es pregunta. Exacto. Entonces no va what time al principio. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Esa se mantiene. Ajá, what time, ¿a qué hora hambre? Das open. Ah, ajá, ajá. Das. What time das? Das. Open. Open the store. The store. What time das? ¿Y luego? Open. No. Open. 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 Peor todavía. No, opening. El continuo. ¿Qué le pasó, claro? Al azar. Ah, acabó. Mire, usted tiene que decir, teacher, lotería. Acabó. Sí. A ver, what time sí va. Das también va. Y luego va un sujeto. No. Ah, ¿por qué va el piso? Exacto. The store open. Es como cuando le digo, do you eat pizza, por ejemplo. Do, o what do you eat. What es la WH question. Do es el auxiliar. You es el sujeto. En este caso, el sujeto es the store. What time. Entonces, what time das the store. The store. Exacto. Y yo dije al principio, al final va open. Sí. ¿Y por qué le dejas tú de llorar? No, tú no. Open nada más. Ah, ok. What time does the store open. Perfecto. Excelente. No me cabe mucho, pero creo que dice leer. Sí se ve, sí se ve. Yeah. Ok, next. Vamos siguiente. Sabe que ya nos tenemos que ir, ni estallente en las dos horas. Ay, es cierto. No, ya no nos va a poner en el siguiente grupo. Qué barbaridad. Pónganlo igual. Pónganla. Para terminarla. Para terminarla. Sí, acaban, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar eso. Me acuerdan mañana, ¿ok? Lo que pasa es que como la compu hace los grupos aleatoriamente, ¿verdad? Entonces, pero podemos moverlas, no se preocupen. Ah, ok. Vamos a terminar ahorita. Revisamos, tomamos asistencia, and we finish, ¿ok? Ok, finish. Thank you. Bye. Ok, ok, guys. Let's see. Vamos a revisar las primeras ocho, luego tomamos asistencia y nos vamos rapidito. Yo sé que es late. Débora. A ver, Débora, ¿qué pasó con Débora? Ese la hicimos, ¿verdad? Débora never cleans up after his mess, ¿ok? What about number two, guys? Daniel. Daniel is preparing dinner at the moment. Daniel is preparing dinner at the moment. ¿Qué me da la pauta? At the moment. ¿Verdad? Eso me da la pauta. Very good. Number three. I... I am talking with my friends now. Muy bien. Number four. We... We have... We have a meeting every morning. A ver, yo sé que todavía no habíamos visto las preguntas en presente continuo, pero ya, ya adelantaron. A ver, number five, ¿ajá? Is Raúl playing basketball now. Is Raúl playing basketball now. Esa la vamos a ver mañana más o menos, ¿ok? Pero... Mañana no entro a clase. Nada de yo, nada. ¿Está explicado? Sí. Hola. Teacher. Charlie, dígame y después la compañera. Ajá, Charlie. Ok. Sucede que nosotros la estructuramos la pregunta de manera diferente por las reglas anteriores. ¿Y cómo la pusieron, Charlie? Does Raúl is playing basketball now. Lo que pasa es que como lleva el now, no cabe el presente simple, Charlie. Ah, ok. Por el now, ¿verdad? Entonces ahí sería, is Raúl playing basketball now. No, se la perdono porque como no hemos visto las preguntas todavía. That's okay, Charlie. Number six, Luke, our cat. Luke, our cat is sleeping. He's sleeping. He's sleeping. Porque yo le digo, mire, ahorita, mire, en este momento, mira, ¿verdad? Okay, Luke, our cat is sleeping. Very good, guys. Number seven, ajá. Are you coming to the party? Are you coming or are you coming? Are you coming to the party? Are you coming. All right, very good. And the last one, what answer? What time? What time does the store open? What time does, va primero el auxiliar, the store open? All right, very good. What time does the store open? Yes. Okay, very good. Very good, guys. Mañana terminamos las otras que nos quedan. Eran 20, así que no se preocupe. Mañana les pongo las demás. Mañana les pongo las demás, exacto. A ver. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. Maria Carolina Villacorta Mejía. Present. Maria Matilde Marroquín Lara. Telloara Enid Grades-Arguello. Present. Iliana Maricruz Sánchez González. All right. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Maria Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales de Córdoba. Maria de Los Ángeles López Escobar. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia López de Rojas. Present. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. And Jennifer Marcela Reyes Cruz. Ernest. Excellent. Okay, guys, I know it's super late. I, we need to go. Bye-bye. I'm sorry. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Okay. Thank you. I'll see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.